Bueno chicos, muchas gracias por venir. El seminario del día de hoy se titula, lo anoté porque luego se me olvida, breve historia de la vida de la mujer en la física. Vamos a tener la participación de cinco alumnas de la unidad, donde cada una de ellas nos va a explicar un poquito de la vida de cinco distinguidas mujeres que tuvieron ciertas situaciones en el área del estudio de la física. Bueno, sabemos que no existen las máquinas para viajar en el tiempo, pero digamos que la historia es algo que nos permite eso, ¿vale? Digamos que es la herramienta más próxima que tenemos a comprender la historia, a comprender nuestro mundo, el pasado, el presente. Bien, a manera de introducción les voy a hablar un poquito de lo que es el Día de la Mujer, por qué se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de por qué? ¿No? ¿Nociones? No, de verdad, se investigue en chicos. Bueno, es un poquito complejo porque se debate mucho acerca de la fecha. Hay eventos que se realizaron en febrero, o sea, ya dando un poco de orientación a esto del Día de la Mujer, pero en general surge pues por la necesidad de ser escuchados, ¿no? Hablamos de principios mediados de la Revolución Industrial, sabemos que había una serie de injusticias sociales severas y surge a partir de eso, surge a partir de esa necesidad. Les voy a leer un poquito de la reseña que traigo. Bien, cabe mencionar que la selección de la fecha guarda un poco de ambigüedad, por lo que les voy a presentar ciertos datos que son claves para su comprensión. En 1910, la Internacional Socialista, ¿alguien sabe qué es la Internacional Socialista? ¿No? Bueno, era una antigua asociación política que de hecho todavía existe, algo similar, porque todo se va perdiendo un poquito, pero está integrada por partidos socialistas, socialdemócratas y de obreros. Ellos se reunieron en Copenhague, en Dinamarca, ¿sí? Proclamó el Día de la Mujer con carácter internacional. Se trató de un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. Hablamos del derecho al voto, ¿no? Que hasta entonces pues no era posible prácticamente en ningún lado. La propuesta fue aprobada y en ese momento no se estableció una fecha fija para la celebración, pero el primer Día de la Mujer se celebró un año después, el 19 de marzo de 1911. O sea, esta es la fecha que tenemos como el dato más antiguo de la celebración del Día de la Mujer. Se celebra en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. Consistió en mitines a los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Menos de una semana después, el 25 de marzo, yo creo que muchos tienen nociones de esta fecha, es un accidente trágico, se incendió una fábrica de camisas en Nueva York. El incendio, que era un edificio de 10 plantas, pues fue brutal, ¿no? Murieron 123 mujeres y 23 hombres, todos entre 14 y 23 años de edad. El incendio se provocó realmente por una colilla de cigarro que cae en un cesto de basura que estaba repleto de tela, pero como cerraban las puertas de todo el edificio, no pudieron escapar. Entonces a partir de esto se genera como que mucha controversia en torno al tema, de los derechos, pues como se trataba de 123 mujeres, principalmente, ¿no? Se usa esta situación como estandarte en las posteriores celebraciones del Día de la Mujer. Pero eso fue el 25 de marzo. Fue un desastre industrial mortífero y pues tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos. En los siguientes años se conmemoró el Día de la Mujer en diversos países, aunque en fechas muy diferentes. En 1917, por ejemplo, las mujeres rusas hicieron una huelga en demanda de pan y paz. O sea, era como lo que iban diciendo, ¿no? Pan y paz. Cuatro días después, el zar se vio obligado a conceder a las mujeres el derecho de voto. Aunque esto fue el 23 de febrero, según el calendario juliano, que era utilizado entonces en Rusia, pues se corresponde con el 8 de marzo de nuestro calendario que nosotros, bueno, con el gregoriano. Desde entonces se empieza a ver como que la mayoría de los países empiezan a celebrar el 8 de marzo. Pero no es hasta el año de... Bueno, aquí tengo otro dato muy interesante. Han visto que el color morado se utiliza para el Día de la Mujer, ¿no? Generalmente es el que se utiliza. ¿Por qué creen que se utiliza ese color? ¿Alguien tiene una idea? Qué poco participativo. El color morado es el color representativo del Día de la Mujer porque fue el color que en 1908 usaron las sufragistas inglesas. Las sufragistas inglesas eran un grupo de mujeres, principalmente, pues, la líder era Pankhurst, Emily Pankhurst, y pues ellas usaban este color que la representaba. Ya en los 60 y los 70, las mujeres socialistas acogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció al Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, así, este día nos recuerda la historia de mujeres que vivieron una serie de injusticias. Mujeres a quienes se les fue negado el derecho al estudio, al voto. Mujeres que por mucho tiempo no pudieron elegir con quién casarse. Mujeres valientes que, en la búsqueda de un mejor futuro, entregaron la vida entera, muriendo incluso en pie de lucha por la igualdad de derechos. Muchas de estas mujeres del pasado quedaron en el anonimato. Y otras más, de quienes tenemos registro, enriquecen nuestra memoria y sensibilidad a través de sus historias de vida. Es de algunas de estas mujeres de las que queremos hablar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, porque creo que ya me tardé mucho, cedemos la palabra a a Rebeca González Reyes, quien nos hablará de Agnes Luis Wilmay. Amiga, la puedes poner en pantalla completa. Hola, bueno, tal vez desde la secundaria o la preparatoria hemos oído hablar sobre la atención superficial. Sabemos que cuando tú tienes un vaso con agua, acá en la superficie, se forma como una capita o una membrana. Bueno, pues la atención superficial es la fuerza necesaria para poder reformar o… sí, poder reformar esta membrana, ¿sí? Bueno, pues esta membrana está hecha por moléculas de la misma agua que están en la superficie y tienen más fuerza de adhesión, ¿sí? Bueno, pues este concepto está relacionado con la mujer que voy a hablar en estos instantes, que es Agnes Popper, ¿sí? Comencemos con un poco de su biografía. Bueno, su nombre completo era Agnes Luis Wilmay Popper, ¿sí? Ella nació el 14 de febrero de 1862 y muere el 21 de noviembre de 1875 en Romwik, Alemania, ¿sí? Entonces, hablemos un poco de los primeros años de su vida. Ella fue a una escuela durante siete años, ya cuando se graduó, quería ingresar a la universidad, pero en esos años, el acceso de las mujeres a la universidad estaba prohibido. Entonces, pues le tuvo que dedicar a los viajeros domésticos, pero eso no incidió que Agnes sintiera curiosidad por algunos temas de los que se presentaban, sobre todo en su cocina. Su cocina fue uno de sus mayores… la convirtió en su laboratorio, ¿sí? Ella cuando iba a lavar los tantes, veía que había un comportamiento muy extraño, era el momento de combinar el agua con jabón o con aceite. Entonces, ella decidió investigar sobre eso, ¿sí? Bueno, a siglo, 11 años, bueno, incluso a los 20 años, ella había construido un instrumento que era muy simple, de periódica para poder medir la tensión superficial del agua. Entonces, duró 11 años, duró 11 años experimentando con ese instrumento, hasta que… y aparte, estudiaba con los libros de física de su hermano menor, que también fue un físico reconocido por el efecto póker. Entonces, ella duró 11 años así, y incluso hubo un momento que, bueno, entre estos años, ya se le permitía el acceso a las mujeres en la universidad, pero su papá no la dejaron, le dijeron que no, que se tenía que dedicar a los quehaceres numéricos y a cuidarlos. Entonces, pues, ni modo, ella se creó, ella siguió experimentando su cocina. Entonces, pasaron 11 años y su hermano empieza a leer sus resultados, y te dice, ¿sabes qué? Hay un físico que está estudiando algo similar a lo que tú, con lo que tú experimentas, que se llamaba Lord Ray, y dice, estaría bien que compartiera sus resultados con él. Bueno, entonces, ella no le dio a dos veces y le dio una carta, diciendo, bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver el comienzo de la carta, para los que no están aquí, y se los voy a resumir, que dice que ella tal vez no tuvo los estudios necesarios, ella no tuvo los estudios necesarios y tampoco el equipo necesario, pero pues ella encontró algunas observaciones que decidió compartir con él. Bueno, pues, ya después, Lord Ray Lee envió una carta de Nature, en donde, bueno, él publica un artículo, y esta es la parte principal, bueno, la primera parte del artículo, en donde él dice que recibió una carta de una mujer alemana, y que le dijo que había encontrado unos resultados sobre la tensión superficial, y que eran resultados que concordaban con los suyos, y que había otros que eran nuevos para él. Entonces, bueno, el instrumento de Agnes Poker estaba, era como una cubeta, medía de largo 70 centímetros, 5 centímetros de ancho y 2 de alto. ¿En qué consistía? Bueno, consistía en llenar esa cubeta, hasta el tope de agua, le agregaba aceite, jabón, y también tenía una barra de estaño, en la que iba recorriendo, ¿sí? Además, tenía una balanza, en esa balanza, en un extremo, tenía un disco, que era muy delgadito y estaba en la superficie del agua, ¿sí? Y del otro extremo, había, ahí ella ponía un peso conocido, entonces lo iba agregando poco a poquito. Entonces, ya cuando la balanza lograba separar el disco de la superficie, entonces ese peso iba a ser la tensión, bueno, la fuerza necesaria para separarlo. Y así calculaba la tensión superficial. Una de sus, una de las conclusiones que ella sacó, de todos los que vienen en la carta, era el comportamiento de la tensión superficial del agua. Decía que esta tensión se comportaba diferente cada vez que ella iba modificando la distancia de la barrita de estaño. Y claro que, o sea, esos resultados sí concuerdan con lo que ahora sabemos, porque sabemos que la tensión superficial es unidades de fuerza entre unidades de distancia, ¿sí? Entonces, esa fue una. La siguiente fue que el efecto sobre la superficie del agua con cuerpos sólidos, también varía. Por ejemplo, vemos en esa imagen, no sé si se alcanza a ver, creo que no, ella ponía en la cubeta, ponía un disquito o algo sólido, entonces ponía talco, entonces ese talco se iba concentrando más en… había más concentración en un lugar, en talco. Entonces, en esa concentración la llamó corriente de solución, que era cuánto contaminaba ese objeto. La siguiente no era una conclusión, era una sospecha. Ella escribe en su carta que el aumento de temperatura cambiaba la tensión superficial, pero que no estaba segura de eso. Pero ahora sabemos que sí es cierto, que la tensión superficial disminuye cada vez que aumentas la temperatura. Otra conclusión era el punto Póquez. El punto Póquez es el punto que recorría esa barra de estaño y ese punto te da el área mínima de una molécula de aceite, que es de 0.2 nanómetros al cuadrado. Bueno, sus artículos se trataron sobre todo de la tensión superficial, de ángulos de contacto, espero que se sepan a ver. Los ángulos de contacto son el ángulo que forma el líquido al estar en contacto con una superficie. Si el líquido se siente atraído por la superficie, este va a tener un ángulo menor a 90 grados. Y si no se siente atraído, si lo repele, este va a ser un ángulo mayor de 90 grados. Otro tema que ella tenía en sus artículos era efectos de contaminación de la superficie del agua, el grosor de las monocapas en el agua, las propiedades sufractantes, que tienen que ver con las sustancias sufractantes, que son las que cambian la tensión superficial, como se puede ver en la imagen de acá, de la derecha, y la tensión superficial en las soluciones líquidas. Bueno, sus publicaciones... Ella publicó en Nature en 1892 y en 1894, y en revistas que están en alemán y están muy raros, pero eran revistas de divulgación científica. A los 70 años, cuando ella tenía 70 años, la Universidad Politécnica de Brunswick le concedió un doctorado de honoris causa. Y ese mismo año, ella recibió el premio Leonard en Ingeniería. Fue la primera mujer en obtener este premio por crear un método cuantitativo para medir la tensión superficial. Y espero que... Bueno, yo leí de ella hace dos años y la verdad me inspiró mucho porque nos da un ejemplo que no hay límites para aprender. ¿Sí? Gracias. Bueno, agradecemos mucho a Rebe por su participación, es muy interesante. Bien, el informe más reciente de la UNESCO sobre la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, menciona que al llegar a la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los estudiantes matriculados en el estudio de estas áreas. Gloria Bonder, coordinadora de la cátedra UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, explica que se empiezan a ver diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias exactas. Pero no en todas. ¿Cómo? 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 Pero no en todas y no en todos los países por igual. Por ejemplo, indicó que la biología y las matemáticas tienen ahora un predominio femenino en algunos países. Pero, en el caso de la física y las ingenierías, las mujeres aún son minoría. ¿De acuerdo? Bueno, es un dato para reflexionar. Ahora escucharemos un poquito a Valeria Arteaga-Muñiz, que nos va a hablar sobre Mari Cadwell. No sé cómo se pronuncia, pero... Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí hoy. Bueno, yo les voy a hablar sobre una mujer que también fue minoría en el estudio de carreras científicas en aquellas épocas. Bueno, no es una física, es una matemática, su nombre es Mary Lucy Carbright. Ella nació un 17 de diciembre de 1900 en Einhorn, Northamptonshire, en Inglaterra, y falleció un 13 de abril de 1998, a la edad de 97 años. Bueno, como les decía, fue una matemática que impulsó o que sentó como las bases, por así decirlo, de lo que más adelante se conocería como teoría del caos. Ok. Bueno, durante sus primeros años, ella estaba... Bueno, le llamaba mucho la atención la historia y este tipo de cosas. Incluso sus artículos que publicaría cuando ella fue una adulta serían de bastante interés para las demás personas porque tenían contenido histórico muy bueno, sabía cómo abordar muy bien los temas. Bueno, pero finalmente se decidió pues por las matemáticas e ingresó al programa de matemáticas en la Universidad de St. Hughes en 1919 y estamos hablando de cuando finalizaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esa época era difícil en cierto modo estar en la escuela porque muchos hombres volvían de la Primera Guerra Mundial y se dice que los salones, las clases estaban totalmente abarrotadas. Incluso a veces había personas que tenían que quedar en los pasillos porque no alcanzaban a cientos para escuchar la clase como debería de ser. Bueno, después de dos años de estudio en la licenciatura se dice que hizo un examen como estándar que era un examen importante para el programa y ella esperaba pues obtener la máxima nota y no fue así, obtuvo como no sé realmente la escala pero decía que obtuvo Second Class en vez de First Class entonces eso lo hizo sentirse como frustrada en cierta manera y se planteó si realmente las matemáticas eran para ella. y se puso a pensar durante bastante tiempo y pensó que quizá lo mejor era volver a o decidirse ahora sí por la historia pero sin embargo durante este tiempo siguió asistiendo a algunas de sus clases y un profesor que se llamaba Harold Hardy que también era un matemático famoso de aquella época bueno, sus clases la motivaban bastante entonces esto la hizo sentirse lo bastante motivada para continuar con las matemáticas y finalmente hizo su tesis con este profesor en 1923 y ahora sí obtuvo un First Class que era lo que ella esperaba entonces pues se sintió muy bastante emocionada también cabe recalcar que ella era de una de las nada más cinco mujeres que estaban estudiando una carrera como físico-matemáticas en esa universidad o sea estamos hablando de que todavía en esos años la mujer en la ciencia pues era minoría bueno se tituló en 1923 como ya había dicho pero no ingresó bueno no continuó sus estudios durante cuatro años porque tenía problemas económicos entonces ese tiempo de su vida se dedicó simplemente a ser docente no hizo nada de investigación hasta que en 1928 bueno en 1928 más o menos se decidió volver al programa bueno a la escuela donde estaba estudiando ella y a continuar con su doctorado entonces en 1930 pues ya presenta su examen de tesis doctoral y como en todos los exámenes así pues hubo una persona que le hizo una pregunta como que estaba fuera de tema y que la catalogaban como extraña la pregunta y que fuera de contexto pues entonces ella se sintió como en cierta forma se puso nerviosa y no pudo continuar de manera correcta con el desarrollo de su presentación y en esa ocasión estaba se encontraba en esa presentación de su tesis un matemático también reconocido de aquella época que se llamaba Lightwood entonces él la volteó a ver y como en manera de decirle todo estará bien le guiñó un ojo entonces ellos dos empezaron a formar una como amistad y empezaron a colaborar bueno para 1930 Marie Carburet continuaba estudiando en los temas de su tesis doctoral que fue teoría de funciones y de estos dos personajes que les había hablado de Lightwood y de Marie Carburet ellos dos se comunicaban por carta o sea asistía Marie asistía a los seminarios que el profesor daba pero la manera en que se planteaban problemas era por carta por ejemplo uno le proponía un problema matemático al otro y el otro se lo resolvía también en una carta así era como trabajaban ellos entonces llegó un bueno este Lightwood le plantó un problema que era bastante complicado por así decirlo y que muy pocas personas que él conocía lo habían podido comprender entonces le mandó en una carta a este problema a Marie Carburet y ella envió una primera bueno le envió una solución entonces él dijo que no le agradaba como abordaba el tema pero como Marie Carburet siempre se caracterizó por ser como muy bueno siempre buscaba la excelencia y que las cosas estuvieran bien entonces siguió intentando y siguió intentando y le envió otra solución y básicamente así de manera muy general Marie Carburet había encontrado un máximo para un módulo de una función analítica que toma un valor no más de p veces en un disco unitario entonces le pareció tan interesante a Lightwood como ella resolvió ese problema y abordó ese problema que lo publicó en un libro que él escribió y finalmente ese desarrollo esa solución ahora se llama teorema de Carburet que lo usan pues algunos matemáticos que estudian teoría de funciones bueno durante mil bueno ellos continuaron trabajando haciendo otro tipo de trabajos y para 1938 estamos hablando de antes de la segunda guerra mundial el departamento británico de investigación científica e industrial había enviado un memorándum a la sociedad matemática de Londres pidiendo por matemáticos que supieran atacar problemas de ecuaciones no lineales porque querían entender mejor el comportamiento de los amplificadores no lineales entonces el problema que ellos tenían era que los los ingenieros que trabajaban en este proyecto estaban tratando de analizar el sistema que eran los amplificadores no lineales con ecuaciones lineales entonces no se apegaba a lo que ellos buscaban y por eso buscaron esa ayuda entonces Marie leyó el memorándum y convenció a su compañero Lightwood de que trabajaran en conjunto y pudieran darle una solución a ese problema o ver por dónde atacarlo entonces ya estuvieron analizando y finalmente fueron con una ecuación que es la ecuación de Van der Poel que es para oscilaciones no lineales y bueno ya Marie desde un principio pensó que eso se trataba de un problema topológico entonces finalmente cuando dieron a la solución de manera muy así general se dieron cuenta de que realmente se trataba de un problema topológico era una superficie topológica pero que tenía comportamiento complejo entonces había unos rangos donde se encontraban unos atractores y dentro bueno en el rango de esos atractores existían trayectorias que eran muy inestables y esas trayectorias y ahora nosotros las analizamos se parecen bastante a las de un atractor extraño pero hay que recordar que esto más o menos ellos lo publicaron ya lo pudieron publicar a finales de la segunda guerra mundial porque su trabajo se vio como tan importante que lo catalogaron como como privado o sea nadie más lo podía ver por eso se publicó hasta finales de segunda guerra mundial y hay que recordar que para 1963 aproximadamente Edward Lorenz que se conoce como el padre de la teoría del caos o el que descubrió el efecto mariposa este publica o da la definición por primera vez de lo de un atractor extraño estamos hablando de 20 años después de que Mary Cartwright y Lighthood habían descubierto el atractor extraño sin embargo ellos nunca le dieron ese nombre y por eso no se les da como el reconocimiento de haber descubierto este este fenómeno ¿no? también siempre se habla de que Mary Cartwright fue una científica una matemática que en cierto modo menospreciaba a veces el trabajo que hacía o no le veía la importancia de lo que ella hacía pero sin embargo bueno cuando ya dieron con la solución a este problema del oscilador y del amplificador con oscilaciones no lineales ella misma dijo que creía que ese problema no iba a solucionar o no iba a ser aplicable pues a algo físico que simplemente era una teoría que había desarrollado pero no le veía la practicidad a su desarrollo sin embargo ella estaba segura de que ese desarrollo y ese análisis que ellos habían hecho sería como la primera piedra para desarrollar poder desarrollar un nuevo campo que sería la teoría del caos más adelante sin embargo aunque ella creyó que su problema no tendría practicidad bueno este desarrollo que ellos hicieron serviría para construir el radar que se utilizaría durante la segunda guerra mundial ok bueno entre otros de sus muchos logros está que en 1947 se convirtió en la primera mujer matemática que formó parte de la Royal Society en 1956 publicó su libro Integral Functions de 1961 a 1963 fue presidenta de la sociedad matemática de Londres y en 1968 recibe la medalla de Morgan que es el máximo honor o reconocimiento que otorga la sociedad matemática de Londres entonces como vimos su historia no fue como sesgada por así decirlo por el hecho de ser mujer o sea siempre tuvo las ella siempre tuvo las mismas oportunidades que un hombre quizá hubieron acontecimientos en su vida que nos hicieron o que le hicieron apartarse un poco de la historia de la que nos cuentan en la escuela pero pues por eso hoy la quise exponer porque nunca se habla de este tipo de personajes en la historia entonces hoy era un buen día para conmemorarla pienso yo y pues es todo bueno muchísimas gracias por esta participación que creo que si nos da un rato para reflexionar la organización de la cooperación y el desarrollo económicos reporta que en México solo el 44.9% de las mujeres mexicanas en edad de trabajar están empleadas con ello se ubica como la tercera tasa de desempleo femenino más baja de la organización después de Turquía que tiene un 28.7% es alarmante también la verdad y Grecia con el 41.7% y por debajo del promedio de la organización que es del 60.1% entonces vemos como que el 44.9% al 60% que es el promedio pues hay mucho trabajo todavía por hacer ¿no? los hombres mexicanos por el contrario tienen tasas de empleo relativamente altas se corresponde al 78.5% lo que da lugar a una de las mayores brechas de género en el empleo bien a continuación vamos a escuchar a Sara Elizabeth Solís quien nos va a hablar un poquito de María Wepper Mayer gracias Sarita déjate paso todo bueno buenas tardes bueno yo les voy a hablar un poquito de la vida de María Goebert Mayer y de de lo que implicó ser mujer de lo que implicó para ella ser mujer en la ciencia bien María Goebert Mayer nació el 28 de junio de 1906 en la población de Catawis anteriormente esto era parte del imperio alemán actualmente es Polonia perdón es hija única su padre es Friedrich Goebert y su madre María New Wolf su padre era un catedrático de pediatría y su madre era maestra en música perdón y cuando ella tenía cuatro años se mudaron a una población que se llama Gotinga en donde su padre pues tenía un puesto muy prestigioso dando las cátedras de pediatría y pues yo creo que este hecho fue muy importante en la vida de María porque ella se desarrolló en un ambiente en el que había mucho interés por la ciencia y bueno ella desde muy joven sentía esa inquietud el puesto de de su padre la le dio la le despertó la iniciativa a dedicarse a la ciencia bueno los voy a poner un poco en el contexto de la situación de la mujer en Alemania a comienzos del siglo XX en Alemania tenía la 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 familia pues en la familia el hombre tenía que tenía que llevar el sustento a la casa era un hombre al que tenía que respetarse era la cabeza de la familia y la mujer este tenía que ejercer una función de pues de ser esposa y dedicarse a lo que los alemanes llamaban como las tres K que son unas palabras en alemán que no sé pronunciar pero la traducción es pues la cocina la iglesia y los niños entonces para una mujer aspirar a la a la educación superior pues realmente no no era muy sí muy usual entonces y a las mujeres que que sí podían acceder a la educación o estudiar en colegios privados la educación que les brindaban ahí estaba orientada para para ser bueno pues buenas madres no y y ser buenas esposas entonces realmente estaban muy muy limitadas debido a la situación en la que de sus padres de que pues era catedrático y su madre era maestra de música pero ella ya cuando llegaron ahí ya no ya no ejerció realmente ellos nunca nunca pusieron en duda o le debatieron el asistir a la universidad realmente ya lo daban por hecho y bueno podemos leer una frase que dice mi padre me dijo no te conviertas en una mujer sin ninguna aspiración y a lo que se refería era no por denigrar a las demás mujeres sino porque quería que ella siguiera adelante entonces en esa en esa en esa en gotinga había estaba la universidad que era muy prestigiosa en cuestiones de física y matemática y a ella pues realmente por la labor científica de su padre le interesaba muchísimo y pues la verdad es que era la oportunidad perfecta o sea lo tenía todo para entrar ahí el único problema es que ahí pues tenía que prepararse para el examen de admisión y ahí no había ninguna escuela que aceptara mujeres para para prepararse para dicho examen por lo que en 1921 se vio obligada a asistir a una escuela dirigida por sufragistas en la que se dedicaban a preparar a pues a chicas que querían que querían presentar este examen pero este por algunos problemas políticos tuvieron que cerrar la escuela y ella pues no logró completar este formalmente esta etapa y aún así decidió pues que la la evaluaran pues la evaluaran y en 1924 ingresó a la escuela de matemáticas en la universidad de de Gotinga donde ella quería y tiempo después se cambió este decidió cambiarse de carrera de matemáticas a física argumentando que las matemáticas este resolvían rompecabezas creados por el hombre y la física resolvía rompecabezas creados por la naturaleza cuando entró a esta universidad tuvo como profesores a tres premios Nobel entre ellos a Max Born lo que y bueno como sabemos en esta época la física cuántica pues estaba en su auge y y a María pues le le despertaba como cierta pasión entonces pues comenzó a a trabajar en la física cuántica y a los 24 años obtuvo su doctorado con un trabajo que se refiere al concepto perdón al concepto físico denominado fotones dobles que consiste en la probabilidad de que un electrón emita dos fotones en lugar de uno cuando el cuando se va moviendo a una órbita más cerca hacia el hacia el núcleo y y bueno este trabajo fue evaluado todo tiempo después por científicos muy reconocidos y lo lo reconocieron como como una obra maestra bueno entonces tenemos a una chica de 24 años con un doctorado para alguien con un doctorado a los 24 años yo creo que pues significaría una lluvia de empleos y de oportunidades pero pues no fue así ella sí tristemente no fue así ella pues era mujer y no no tenía las mismas oportunidades lamentablemente cuando ella estaba estudiando el doctorado su padre fallece y su madre se vio obligada a rentar las habitaciones este para pues tener algún ingreso ¿no? ahí es donde conoce a su futuro esposo Joseph Edward Meyer y este con quien se casa el mismo año que se graduó del doctorado en 1930 y bueno aquí empieza su su carrera como investigadora cuando se casa con él porque a él le ofrecen un trabajo en América viajan a Baltimore y llegan a la universidad de Baltimore y pues ya él trabaja ahí y ella pues estaba ahí investigaba con él pero no nunca le ofrecieron un empleo ahí ni nada por el estilo pero bueno realmente ella amaba lo que hacía como la mecánica cuántica se estaba desarrollando a pasos agigantados ahí en la misma universidad conocen a Carl Herzfeld que lo podemos ver en la foto de la mi derecha a la izquierda este con quien junto con su esposo se dedicaban a estudiar lo que es la física y la química que son elementos muy importantes para la física cuántica entonces empezaron a sacar muchos artículos y hasta un libro de estadística me parece tiempo después ellos se mudan a Columbia y pues esta discriminación la sigue la perseguía pero realmente a ella no le importaba cuando llega a Columbia ya la dejan formalmente bueno no formalmente sino la dejan investigar porque pues ella realmente era un elemento muy importante para la física cuántica porque ella dominaba los temas de física y química entonces la dejan trabajar ahí pero estaba en calidad de esposa y pues no no recibía ningún sueldo pero a ella no le importaba ella amaba la física entonces como esto no le fue remunerada muchos científicos la recomendaban para otras instituciones se le empezaron a presentar muchas oportunidades pero pues ninguna era remunerada ella accedió a hacer muchos trabajos y pues sí simplemente por amor a la ciencia a pesar de esto no se rindió y se dejó llevar por la pasión y pues el amor a la ciencia y durante la guerra dio clases en un instituto bueno la invitaron a dar clases en el instituto en el colegio de Sara Lorenz que después tuvo que dejar por motivos políticos y después un año siguiente trabajó para el proyecto Manhattan en la separación de isótopos después a su esposo le ofrece trabajo en en Chicago donde pues tiene que irse entonces tiene que dejar este proyecto y pues decide irse ahí ahí conoce a no, no se queda no lo conoce empieza es que me confundí entonces ahí cuando llega ahí ella no sabía nada acerca de la física nuclear entonces pues ella era como del área de la cuántica y y ahí cuando llega este conoce bueno no se crean si conoce siempre perdón enrico Fermi y a Edward Taylor ella asistió primero era como que pues llegas a un lugar y pues como que no te aceptan pero vieron o sea se interesaron en sus trabajos y fue como de pues no inventen o sea hay que invitarla y la invitaron a asistir a sus clases y de ahí este mantenía una relación muy una relación muy enriquecedora con ellos de tal manera que la introdujeron totalmente la física nuclear aquí también trabajó y también no le pagaban no le pagaban y un año después empezó a trabajar en algo llamado los números mágicos cuando llegó ahí yo creo que que pues no sabía lo que la esperaba los números mágicos se refiere a que la estructura la estructura del núcleo atómico está bueno ella le explicaba que estaba como conformado por por capas era como una cebolla con capas bueno esto nos ayuda a explicar por qué los núcleos con cierto número número de neutrones y número de protones son más estables que los núcleos con un número diferente de de partículas elementales y también nos ayuda a explicar la fisión nuclear esto es clave para la física cuántica y la la teoría atómica ella no sabía que le que no estaba segura de sus resultados porque pues apenas estaba entrando en el campo de la física nuclear sino que del otro lado del Atlántico este del otro lado estaba otra persona bueno lo llamaban como su competidor trabajando en lo mismo entonces cuando lanzan su artículo los dos lo lanzan casi al mismo tiempo y pues uno esperaría que hubiera una riña pero no ella lo ve como una oportunidad para verificar que sus resultados estaban bien y bueno este este personaje es Hans Jensen quien no conoce hasta 1950 ya en 1950 lo conoce y deciden trabajar juntos y pues publican un libro después en en 1956 ya la hacen parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y tres años después ya le dan un trabajo definitivo en la Universidad de California en San Diego y donde ahí ya ya daba conferencias era parte de comités este dirigía tesis de estudiantes y pues participaba en todas las actividades de la institución y bueno aquí podemos verla este son varios científicos y ella está en medio y bueno ya era como pues más formalmente reconocida ¿no? ya le pagaban tiempo completo bueno a lo largo de su estancia en todos los institutos en los que estuvo los institutos de investigación fue mejorando sus cálculos hasta obtener este una demostración más formal junto con Jensen del modelo de capas nuclear lo que les valió el Nobel en 1963 ahí lo vemos con Jensen y aquí ya la vemos toda guapa para el Nobel bueno este fue un hecho muy importante para todos de hecho pues constituye la base de la física nuclear y pues fue una gran noticia ¿no? en San Diego los periódicos encabezaban con títulos como Madre de San Diego gana el premio Nobel o Madre de la Joya gana el premio Nobel entonces fue una de las científicas más importantes en el desarrollo de la física nuclear hasta sus últimos días amó trabajar por la ciencia realmente ella no no le importó esa esa discriminación que tuvo que pasar por por ser mujer y no recibir un sueldo y afortunadamente su esposo la apoyó en todo y pues sus colegas este la la buscaban mucho porque de verdad era una persona brillante entonces yo creo que que es una persona que que hay que reconocer y y merece permanecer en nuestro recuerdo y hablar hablar seguir hablando de ella eh finalmente bueno yo quise hablar de ella porque yo creo que es una gran noticia eh y ella es un gran ejemplo que sigan habiendo mujeres que demuestran que eh en términos del esfuerzo para conseguir lo que uno quiere no hay distinción entre hombres y mujeres y bueno eso sería todo gracias ok bueno es una charla muy interesante si se dan cuenta pues todo lo que tuvo que atravesar esta esta grandiosa mujer no para para superar todos estos inconvenientes que se le pusieron en el camino y ¿qué pasa actualmente en el en el país respecto a ciencia ¿no? si se toman en consideración las cifras de los investigadores en México que pertenecen al SNI eh al 2017 digo 2017 porque es la cifra más actualizada no hay más no encontré datos más recientes hay 27.186 en total de los cuales solo el 36.6% son mujeres esto representa un avance con respecto a años pasados pues de acuerdo con informes del mismo CONACYD en 1991 las mujeres representaban el 21% del total de los miembros del SNI es poquísimo si se dan cuenta ¿no? para pasar al 28.6% en el 2001 al 33.6% en el 2011 y al 35% en el año de 2014 sin embargo aunque este indicador ha mejorado en 15 puntos en dicho periodo aún está lejos de llegar a la igualdad México aún está por debajo del promedio de los países de Latinoamérica según la UNESCO este es un dato de 2015 los más recientes que encontré nuevamente solo el 29% de los investigadores en el mundo son mujeres siendo América Latina y el Caribe la región con el indicador más alto sorprendentemente 45% y la más baja es Asia con el 23% por otro lado la participación de la mujer en la producción de patentes en México se encuentra invisibilizada pues otra información preocupante ¿no? del México actual a continuación vamos a ver un poquito sobre Rosalind Flanking de parte de Alejandra Sorrelló Castillo escuchar una historia muy bonita y muy alentadora contada por Sara donde después de mucho trabajo hubo una gran mujer que tuvo una recompensa pero hay otras que no son tan lindas como esa que tiene finales un poquito más tristes quizá lo que le faltó a Rosalind Franklin fue trabajar varios años sin paga para poder lograr su premio y su reconocimiento al final bueno primero les contaré un poquito de historia sobre el ADN el descubrimiento de su estructura de doble hélice y el patrón que siguen las moléculas que hay dentro de él en el cual pues sí tuvieron bastante que ver Crick y Watson e incluso un tercero que es Wilkins no sé si habían escuchado de él Crick fue un físico él pues trabajó como físico un tiempo pero su carrera se vio interrumpida por la segunda guerra mundial en la cual participó en varios proyectos entre ellos el proyecto Manhattan y fue uno de los que aportó para que se lograra la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 ¿54? no me acuerdo 45 y por su lado pues James Watson fue un biólogo al que no le gustaban ni las matemáticas ni la química y batalló bastante incluso fue despedido de un laboratorio por intentar hacer calentar benzeno lo sacaron antes de que los matara y bueno ellos se conocieron porque trabajaban en el área Watson en el de la genética y Crick en la bio en la química estructural para aquellos años había salido una publicación un libro de Edwin Schrodinger no puedo pronunciarlo bien en el cual hablaba sobre la genética pero vista desde un punto físico en el que se trataban las cosas como moléculas como átomos y ya no tanto como como lo que conocemos puramente como biología ¿no? eso representó un auge por así decirlo para la biofísica Rosalind Franklin es biofísica y también se dedicó a la cristalografía y bueno había muchísimos científicos interesados en eso pues Watson y Crick se conocieron por casualidad terminaron trabajando en el mismo instituto en cosas de genética en el instituto no se trabajaba con genética se trabajaba con proteínas y cosas así pero pues los dejaron seguir por su lado los mandaron a un cuarto juntos para que no distrayeran a los demás estudiantes y ellos estuvieron ideando sobre esto ¿no? en Estados Unidos por otro lado esto era en Inglaterra en Estados Unidos por otro lado pues estaba Linus Pauling que también estaba estudiando el ADN y él había publicado una como teoría sobre una triple hélice en el ADN entonces los estudios que se hacían hasta ese momento eran sobre esa triple hélice y se intentaba encontrar patrones espacios estructuras que a fuerzas resultaran la triple hélice Watson y Crick fueron los primeros en encontrar uno pero fue con ayuda de este personaje Wilkins que les proporcionaba incluso muestras de ADN purificado en el cual pues hicieron algo que fue el principal error porque químicamente es imposible que fue unir las bases con sales de magnesio y pues Wilkins mismo junto con Rosalind Franklin aquí entre ella se dieron cuenta de que era incorrecto aparte de eso pues había otras cosas en la estructura que no concordaban después de ellos este Pauling también creyó haber encontrado la verdadera estructura del ADN y con ello el secreto que todo esto contenía pero tenía un error muy similar al que habían tenido anteriormente ellos entonces ellos mismos pues se encargaron de decirle que no estaba mal ahí había una competencia muy fuerte entre Estados Unidos y Inglaterra querían que en Inglaterra se descubriera cómo era la estructura del ADN forzosamente pero pues hasta ahorita iban parejos un intento fallido de ambos lados pero la preocupación de Wilkins más que la de Crick y Watson era Rosalind porque dentro de su laboratorio trabajaban juntos pero cuando a ella la contrataron no especificaron qué puesto iba a tener entonces él asumió que iba a ser su asistente y la trataba como asistente y ella decía es que yo voy a trabajar por mi parte porque yo no soy tu asistente entonces tenía una competencia usando incluso los mismos aparatos dentro del mismo lugar finalmente Rosalind termina saliéndose de ese instituto pero antes de irse tomó una fotografía de la ADN en donde se observa que es una doble hélice y que no es una triple hélice y gracias a esa doble hélice que es una 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 doble press sting que es una checia que es una doble y allí que es una doble記 que es una da doble guarda Gracias. 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 Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 66% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de alguna forma de violencia, de las cuales el 44% han recibido esta por parte de su pareja. En México se mata entre 9 y 10 mujeres al día, con un total anual de 3.580 muertes violentas. De estas, solo 834 casos son investigados como feminicidios, un dato igualmente desafortunado. María Salguero, geofísica y creadora del mapa de feminicidios en México, explica que las entidades más violentas son Colima, Baja California, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo y Zacatecas. Bien, ahora vamos a escuchar a Andrea Ramírez López, que nos va a hablar de Vera Cooper. Hola, ya están durmiendo, no se ven. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Vamos a hablar de qué creen. No, no se crean, vamos a hablar de Vera Rubin, que pues vamos a definirla como una astrónoma, ¿sale? Pero también aportó un poquito a la cosmología y pues tuvo formación de física. Nació el 13-23-23 de julio de 1928 y murió en el 2016, el día de Navidad. Fue triste. Lo más triste es que le iban a dar el Nobel y se murió. Y así la vida. Bueno, pero ¿por qué quiero hablarles de ella? No quiero seguir la temática de, fue mujer, estudió una ciencia y pobrecita no le hacían caso. O sea, sí fue eso. La neta sí fue eso. Pero no nos vamos a ir por este lado, ¿sale? Vamos a irnos por el lado de que realmente… ¿Cómo se los digo? Perdón. De que la aportación sea masculina, femenina o del género que ustedes quieran, necesita ser reconocida, ¿sale? No necesitamos que sea… Es mujer, la vamos a reconocer. Es hombre, la vamos a reconocer, ¿sale? Necesitamos reconocer toda la ciencia en general. Y bueno, ya entrando con Vera. ¿A los 14 años ustedes hicieron algún telescopio o algo para el estilo? ¿No? Vera, sí. Yo me sentí inútil, pero bueno. Y también iba a reuniones para astrónomos aficionados, ¿sale? Como cualquiera de nosotros yendo a los journals que hacen aquí o que hacen en otras estancias. Pero recibió comentarios medio curiositos, donde le decían, deja la ciencia, no es para ti, no es para una mujer. ¿Alguna de ustedes le han dicho eso? ¿O le dijeron eso de niña? ¿Sí? Alza la mano o comentarios parecidos. ¿No? A mí también. Bueno. Qué poco participativos son, ¿eh? Total. Que al momento de llegar a la licenciatura, no le dijeron, deja la ciencia, porque ya había llegado. Sino que le dijeron, dedícate mejor a la astronomía con fotografía. O sea, no eres lo suficientemente buena para hacer matemática, no eres lo suficientemente buena para hacer física real. Dedícate a las fotos y a la estética, porque eres mujer, tú ves las cosas bonitas. Y pues dijo, en el pastel, nos vamos a ir por el lado de las galaxias. Y para ese entonces, ella quería estudiar en Princeton, y le dijeron que no, que porque no podían aceptar mujeres en esta universidad. Hasta 1975, esto se quitó. Entonces, ¿alguien nació por los 70? ¿Aquí? Muy bien. Cuando el profe Puga nació, las mujeres pudieron estudiar en Princeton, imagínense. Total, que se fue a la universidad de Cornell, y ahí sí pudo hacer su licenciatura en física. Lo bueno de que se fuera a esa universidad, es que le dieron clases Feynman y Hans Bet, que fueron científicos muy chidos, ¿no? Y la apoyaron. Después de esto, pudo hacer su máster, gracias a otro contacto, tristemente, con otro varón científico, donde pudo desarrollar su teoría de que las galaxias estaban agrupadas, no al azar, no distribuidas, así como cuando ustedes tiran harina, por ejemplo, sino que ellos van con redes, ¿sale? Son como cumulitos. Y no le hicieron caso, le ignoraron por 20 años. Y después se hizo caso otra vez a ese artículo y le dijeron, ¡ah, mira, sí es cierto, sí salió así! Sí son redes. Triste, muy triste. Total, terminó ese máster, se dedicó a dar clases en la Universidad de Georgetown, y tuvo cuatro hijos, de los cuales una falleció, tristemente, pero sus otros dos hijos son científicos, dos geólogos, me parece, y un matemático. Siguen vivos. Y después conoció a otra científica y a su esposo, los cuales no dulta el nombre. Pero ellos la apoyaron y la impulsaron a que siguieran sus investigaciones. Y es aquí donde se pone interesante. Y ella dice, va, las galaxias están en una agrupación, las galaxias son conjunto de objetos astronómicos, estrellas y polvo, que se mueven, vamos a decirlo, dependiendo de su forma, circularmente, ¿les parece? De una forma medio ambigua y abstracta, vamos a decirlo así. ¿Cómo es que se describe entonces el movimiento o la rotación que tienen las estrellas dentro de estas galaxias? Vamos a pensar. Y quiero que participen, por favor. ¿Dónde va más rápido un planeta? ¿Cerca de su estrella o lejos de su estrella? ¿Dónde va más rápido un planeta? ¿Lejos de su estrella o cerca de su estrella? ¿No tienen voz? ¿Sí? ¿Entonces dónde? Cerca. Muy bien, lo podemos ver con Mercurio, ¿no? Mercurio tiene un periodo de rotación alrededor del Sol más rápido que el que tiene Neptuno, o que el que tiene Plutón, aunque no sé si sea planetón o ya. Este, pero esto no pasa en las galaxias. Nosotros pensaríamos, ah, pues como hay un núcleo y se supone que ahí debe haber un agujero negro o algún otro cuerpo masivo que esté haciendo girar todo por gravedad, entonces las estrellas que están en el centro irán más rápido que las que están afuera, ¿no? ¿Tiene lógica para ustedes? ¿Sí? Pues no, no pasa eso. Lo que pasa es que las estrellas que están cerca del núcleo van a la misma velocidad que las que están fuera o muy lejos del núcleo, casi a las orillas. ¿Y cómo explican esto? Pues en ese entonces Vera no tenía la respuesta, pero empezó a irse a otras investigaciones de, obviamente, años pasados, y encontró a un sueco, suizo, perdón, suizo, que se llamaba Suiki, perdón, no sé, sueco, el cual analizó el cúmulo de coma, que es un cúmulo estelar, un cúmulo estelar, son muchas estrellitas juntas, y vio que en este cúmulo, perdón, dije estrellas, galaxias, discúlpenme, que son galaxias juntas, observó que tenían una velocidad muy muy alta, entonces imaginen que ustedes tienen un vasito, como esos de unicel, y meten dulcecitos redondos, y los empiezan a girar muy muy rápido, ¿qué va a pasar en algún punto? Participen, ¿qué va a pasar en algún punto? Si yo empiezo a girar aquí al agua, sin la tapa, ¿qué va a pasar? Se va a salir exactamente, eso debía de pasar, o eso se suponía que tenía que pasar con las estrellas y cuerpos que estuvieran dentro de esas galaxias, pero no, todo estaba muy ordenado, todo estaba muy juntito, muy bonito, y no se explicaban por qué. Entonces Zwicky dijo, bueno, es que debe de haber alguna materia o algún otro ente que esté dándole ese orden a ese cúmulo de galaxias. De ahí Vera tomó esa teoría, vamos a llamarle, y dijo, bueno, pero ¿cómo podemos comprobar esto? Entonces empezó a analizar la velocidad de rotación que tienen las estrellas dentro de las galaxias, y no solamente se centró en, por ejemplo, como lo hizo Zwicky, en el cúmulo de coma, sino que analizó muchas, muchas, muchas cúmulos de galaxias, y fue donde pudo aterrizar la idea y decir, sí, efectivamente hay algo que las está deteniendo, hay algo que está haciendo que esa estrella o esas estrellas y esos materiales no salgan volando, vamos a decirlo así, de las galaxias y que puedan mantener su forma, ya sea espiral o elíptica o irregular. Y bueno, lo hizo con la velocidad de rotación, pero pues aquí estamos en física y la mayoría de los que están aquí son físicos. Entonces, ¿cuántos tipos de velocidad existen? ¿O algún tipo de velocidad que ustedes? ¿Lineal? ¿Qué otra? La angular, exactamente. Ella se basó en la velocidad angular que tenían esas estrellas, y pues al momento de graficar, como todo buen físico, dijo, bueno, basándonos en la teoría, que esa teoría estaba basada en muchos, no, no muchos, más bien estaba basada en toda la mecánica kepleriana, la gráfica tenía que ir algo así, vean mi dedo, ¿sale? Así. Pero no, lo que pasó es que la gráfica hizo esto, fue lineal, no completamente lineal, pero fue algo así, medio lineal, y fue donde dijo, ok, esta es la comprobación que necesitábamos, estos son los datos que necesitábamos para decir, sí, hay algo que está deteniendo a estas estrellas o estos cuerpos de salir volando de las galaxias, ¿sale? Esto lo publicó en 1978, aparte de que la señora era muy inteligente y era muy buena y le valía lo que le dijeran de que por no ser, perdón, de por ser mujer que no podía estudiar ciencias, tenía una ética laboral muy buena, porque este estudio obviamente no lo pudo hacer sola, lo hizo con un grupo de estudiantes, de los cuales al momento de querer publicarlo, en el Astrophysical Journal, le dijeron, no, porque tienes estudiantes, entonces nada más vamos a ponerte a ti, y él dijo, en el pastel, vamos a poner a todos mis estudiantes, o no publicamos ningún artículo, entonces, pues ahí hay 10 estudiantes que tuvieron la dicha de estar en un artículo, bueno, ahora, ¿por qué es importante hablar de Vera? Porque en ese tiempo, eran los 60, los 70, estaba la segunda ola del feminismo, segunda o tercera, como la quieran ver, y ésta se centraba ya no tanto en una exigencia de derechos políticos, sino en una exigencia de desigualdad no oficial, esto quiere decir que se ubicaba en la sexualidad, en la familia, en el trabajo, en la educación y en el aborto, entonces, en esta época, no vamos a decir que Vera fue una partícipe activa, pero sí fue un ejemplo de cómo es que en los años 60 y 70, una mujer decidía que quería estudiar y decidía que quería seguir con un trabajo y lo realizaba, ¿no? Este otro dato relevante de esta época, de los 60, 70, es que Kennedy puso en un puesto relevante a una mujer, el presidente Kennedy, de Estados Unidos, y pues, fue donde pudieron decir, ok, las mujeres pueden tomar puestos relevantes en cualquier ámbito que quieran, ya sea político, en nuestro caso científico, ¿no? Bueno, volviendo a lo de la materia oscura, ¿qué pasó después con estos análisis de las rotaciones de las estrellas? Vieron que era 10 veces más materia oscura la que debía de haber, entonces, de ahí sacaron promedios, y son los que actualmente tenemos, ¿no? Que son 5% masa, perdón, materia bariónica, que es materia de la que conocemos, 23% materia oscura y 75% de energía oscura, ¿sale? Y, pues ya, ¿tienen dudas? De este tema específico. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por esta participación. Bien, luego de esta maravillosa presentación, vamos a pasar a una especie de sesión de intercambio de ideas y opiniones, ¿de acuerdo? La cosa aquí es que vamos a hacer preguntas, comentarios, pero con mucho respeto, ya saben, no hay preguntas malas, no hay comentarios malos, estamos en confianza, somos una unidad pequeña. Quienes están sentados en la parte de atrás, si gustan, pueden tomar asiento en la parte de aquí, en los asientos, no sé, por si quieren estar parados. Bien, entonces, voy a hacer una pequeña intervención para comenzar, para dar un poquito de hincapié, a generar unas reflexiones de parte de nuestras expositores. ¿Se imaginan cuántas mentes brillantes se han perdido a través de la historia solo por la implementación de leyes injustas? A mí, me genera una sensación similar a la que me provocan todos aquellos libros de la Biblioteca de Alejandría que se perdieron para siempre debido a la ignorancia y, bueno, otros desastres naturales, ¿no? Ah, voy por ahí un termoto. Todo aquello que pudo contribuir enormemente al desarrollo de nuestro país y del mundo se ha perdido por razones completamente absurdas y es algo que desafortunadamente sigue ocurriendo. Lo podemos ver en las cifras que les acabo de presentar, ¿no? Mientras ellas hacían sus exposiciones. Se habían preguntado por qué a pesar de que este movimiento por la lucha de la equidad de género comenzó hace ya más de 100 años, ¿aún existen cifras alarmantes en cuanto a la participación de la mujer en la sociedad? Yo sinceramente estoy enormemente agradecida con estas mujeres y hombres que han luchado con pasión por mejorar las condiciones de vida y que lo han logrado. Ellos le hicieron su parte en el pasado. ¿Nosotros estamos haciendo nuestra parte para el futuro? Chicas, ¿ustedes qué opinan? Me gustaría que aportáramos una breve reflexión cada una de nosotras. Si gustan, empezamos de allá para acá. ¿Sí? Solo es una breve reflexión. Se pongan nerviosos. Una reflexión. ¿Habéis? ¿Te acercó a mí? Perdón. Bueno, yo creo que este día más que felicitar a las mujeres o algo, pues es reconocer esta lucha de abolir las desigualdades en las que lamentablemente hemos vivido o han vivido nuestras antepasadas. En lo personal yo nunca he sufrido algún tipo de discriminación aquí en la escuela o en algún otro sitio. Entonces yo creo que... Pero hay quien sí. Entonces yo creo que pues es un avance, ¿no? Un cierto tipo de avance en algunos aspectos. Y pues no me queda más que decir que hay que seguir con esto. No... No... podemos cambiar muchas cosas pero pues por algo se empieza y... y ya, no sé qué decir. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, la mayoría de las mujeres que nuestras compañeras expusieron pues sufrieron en muchos casos machismo pues muy radical, ¿no? o sea, no se les permitió estudiar por ser mujer por... Sí, por eso básicamente. Entonces, estas mujeres y muchas otras de las que hoy no se hablan pero se tienen que recordar sirvieron como motor para construir un futuro donde nosotras tuviéramos oportunidades mejores y ellas pues se atrevieron incluso se arriesgaron se podría decir porque ¿cómo iba a ser posible? O sea, y se sigue pensando eso, ¿no? ¿Cómo es posible que tú por tener un género distinto tengas menos derechos tengas menos oportunidades? Entonces, este día pues vale la pena seguir conmemorándolo para que tengamos siempre en mente eso que no debemos de vernos la mayoría de las ocasiones como... ¿cómo decirlo? como hombre o como mujer sino como individuos que tienen las mismas deben tener las mismas oportunidades los mismos derechos y que debe existir siempre la equidad, ¿no? Y pues creo que eso es todo. Bueno, pues hay muchas cosas que decir al respecto voy a empezar con la de la ciencia en el trabajo de Andrea es parte de un trabajo en el que colaboramos las dos y si ustedes investigan un poquito de Caroline Herschel pueden observar que tienen características muy comunes pero con un siglo de diferencia en la línea del tiempo. Entonces, es increíble que haya pasado un siglo y que sigan sucediendo estas cosas. Ahora bien, pues aquí en la escuela en la actualidad quiero platicar un caso en el cual no voy a decir nombre no porque quiera censurar sino porque no me acuerdo del nombre es muy triste de un doctor que vino perdón mi memoria es mala de un doctor que vino a hablar en el 30 aniversario de la escuela y al cual se le ocurrió y le pareció gracioso poner fotos de carros y mujeres semidesnudas en la presentación y yo pienso que lo que estamos buscando es que se nos deje de ver como un objeto y se nos vea como nuestra calidad humana que todos tenemos y aparte de eso que es una falta de respeto para la institución y porque es una institución donde él se desarrolló que le dio las herramientas para hacer lo que es y aparte es una carrera seria que por sí sola es mucho es arte es ciencia vale demasiado como para darle la publicidad de materiales así y aparte de enigrar a las mujeres que incluso estaban aquí mismo presentes y a las cuales se refirió como damitas que para algunos quizá no tendrá nada de malo pero pues hay un tono y hay unas cosas que se interpretan diferente y bueno nuestra compañera Andrea aquí presente feminaz y de la escuela le reclamó pacíficamente y él solo le contestó que las mujeres teníamos que superar esto o algo similar ella les podría dar la respuesta exacta y yo creo que no que no se trata de eso que va más allá de que les gusten las mujeres los hombres los pechos las nalgas lo que quieran sino es un respeto a la institución a la ciencia a su carrera y a nosotras como personas bueno ese fue un caso particular y donde yo si me sentí ofendida me salí de la plática en cuanto lo hizo no tenía por qué quedarme a escucharlo muy interesante lo que dice lo que hace muy inteligente la persona pero hay que pensar un poquito más allá y bueno por esa parte ahora por la parte social pues es lo mismo hay muchísimas cosas y muchísimos derechos que respetar y nuestra conclusión de que el trabajo y lo sigo diciendo hasta ahora es que no busquemos que se nos reconozca por nuestra calidad o estado de mujer buscamos que se nos reconozca por lo que podemos lograr hacer como cualquier otro por como pensamos por las cosas que podemos desarrollar y la inteligencia que podemos tener eso es todo ya ven por qué es mi amiga bien chida bueno del caso que Alejandra menciona el tipo trabajaba en nanotecnología el señor perdón trabajaba ven como si forma despectiva de hablarle a la gente en nanotecnología radica ahorita creo que en la universidad de San Luis tristemente pero bueno ¿no? en un instituto de San Luis perdón me equivoqué disculpen el punto es que cuando yo le comenté que no estaba de acuerdo en cómo trató su ponencia me dijo es que ustedes se victimizan ustedes dicen que no pueden por ser mujeres y ustedes dan a entender que nosotros tenemos que darles una prioridad por su género yo me quedé a ver señor lo que usted hizo fue poner imágenes de mujeres semidesnudas junto a carros vulgarmente en una exposición donde se celebraba el 30 aniversario de una institución de carácter científico no le estoy diciendo que nos estemos victimizando le estoy diciendo que fue una falta de respeto tomen eso tomen ese caso en cualquier área sea social o sea científica o sea de humanidades o sea artística hay muchas veces que a la mujer se le toma como un objeto sexual como un objeto mediocre como un objeto que vale menos solamente por ser mujeres ¿sale? y es lo mismo póngalo también para cualquier otro género trans asexuales lo que guste entonces ¿cuál es el punto? que no queremos que se siga viendo ese tipo de discriminación y pues respecto a mi opinión del feminismo de una manera muy pacífica les digo nada no se crean este perdón se me fueron las palabras vean hasta donde me afecta el punto es que se lucha por una equidad no por una igualdad el feminismo no es una igualdad no estamos diciendo que hombre igual a mujer no, cada persona es diferente no importa el género y lo que buscamos es la misma oportunidad de derechos de reconocimientos también de equivocaciones la misma oportunidad de que se nos dé un trabajo la misma oportunidad de que se nos pague lo mismo que a un hombre porque si ustedes saben ahorita el tema en el feminismo es la brecha salarial la misma oportunidad de que nos den un trabajo de que nos den los mismos días de vacaciones de que no se nos juzgue por ser amas de casa de que no se nos juzgue por ser madres y a la vez científicas o artistas o sociólogas entonces es eso que necesitamos equidad necesitamos el feminismo en nuestras vidas necesitamos saber que un humano se tiene que juzgar por sus capacidades no por su físico no por sus géneros no por sus preferencias sexuales bueno yo opino bueno soy de las personas que opina que el cambio empieza en uno mismo entonces opino que hay que tener conciencia no solamente este día sino todos los días del año de que todos tenemos que tener las mismas oportunidades y además de bueno no estoy de acuerdo por una parte de que también también hay mujeres que hagan menos a los hombres eso también no está bien no está nada bien porque también ellos tienen ciertas tienen capacidades y tienen logros pero también igual el lado contrario tampoco está bien entonces tiene que haber una igualdad en un punto medio ahí y pues solamente me queda decir que pues hay que hay que ser equitativos en esa parte ¿sí? respetarnos todos y tener y no nada más o sea no nada más conmemorar este día sino conmemorar nuestros logros todo el año ¿sí? eso es todo hola no perdón aclarando espérame este perdón el comentario que sale de Carolina Herschel este no lo mencioné discúlpenme Vera Rubin ganó la medalla del Real Society espérame aquí está el dato aquí está este de la Academia Nacional perdón de la Real Sociedad Astronómica fue la segunda mujer en ganar esa medalla la primera fue Carolina Herschel hermana de William Herschel con un siglo de diferencia y no es que solamente se haya como que decidido que un siglo después íbamos a dar la medalla sino que se fue dando daño con año pero una mujer lo ganó hasta un siglo después eso quería aclarar gracias muchísimas gracias a todos son reflexiones muy importantes porque los escuchamos de palabras de mujeres que estudian física entonces creo que es importante considerar estas voces estas opiniones y bueno se nos fue el tiempo volando pero vamos a hacer una última cosa voy a hacer una serie de preguntas son breves se permite la interacción de aquí hacia allá de allá hacia acá claro pueden hacer preguntas a nuestros expositores o sea a mí no menos a mí pero a ella sí bien la primera pregunta es ¿crees que la violencia contra la mujer influye de manera más profunda en la toma de decisiones en comparación con los hombres? es decir en el cómo actuar cómo vestir qué estudiar actividades del hogar y horarios ¿cómo calificas esta situación? ¿alguien quiere dar alguna opinión? si no levanta la mano igual voy a seleccionar a alguien así que nadie bueno profesor Puga que nos puede tirar respecto bueno ¿qué dijiste? no me puso sencillo nada se te puso bueno bueno primero felicitar a todas estuvieron excelentemente bien todas todas me gustó mucho desgraciadamente yo que tengo una hija ahorita yo las veo como mi hija y yo digo ay va a sufrir lo mismo que ustedes están sufriendo al salir a las 8 de y media de la no pueden salir tan tarde de la escuela porque son mujeres porque hay que bajar porque está oscuro y todo esto o sea desgraciadamente se influye todo eso desgraciadamente también tu forma de vestirse se ve impactada por todo lo que estamos viviendo no es malo digamos traer minifalda traer escotes pero desgraciadamente yo no se puede hacer y eso si es una como se llama es una cosa terrible porque ya no pueden ser ustedes yo recuerdo cuando era joven como ustedes bueno si hace mucho a mi hermana traía pues un show era era verano y se subió al camión a la ruta 3 para ir a la feca y un señor la quería bajar porque traía yo entonces mi hermana que es brava le reclamó bueno lo golpeó pues al final porque mi hermana le dijo bueno yo está haciendo calor a mi me gusta así que tiene de malo no que usted es una ahí fue donde si se ofendió mi hermana le dijo por favor no se cayó pues mi hermana lo cayó de un derechazo también bueno ese fue un pero el entorno nadie apoyó a mi hermana pues estaban ahí había hombres había mujeres y nadie la dejaron sola o sea desgraciadamente el entorno si influye con ustedes yo pienso que algo algo ha influido en ustedes y han cambiado sus patrones a ver váyanse camión a las 10 de la noche de aquí solas a su casa no se puede ya entonces si el entorno está influyendo mucho y desgraciadamente a ustedes más que a los hombres por el hecho de haber sido mujeres bueno ya no me preguntes a mí tenemos otra pregunta esta pregunta es ¿opinas que las medidas que las instituciones gubernamentales toman para disminuir la brecha de desigualdad de género funcionan de verdad? ¿qué propones tú implementar para que éstas tengan un mayor impacto y se obtengan mejores resultados? ¿alguien quiere responder esta pregunta? ¿alguien con ganas de participar? sí, adelante bueno no no están dando resultados las pues lo que están haciendo como por ejemplo me acuerdo que en la feria esta que hubo pusieron unas paradas de taxis rositas que eran para que solo las mujeres lo tomaran pero como vivimos en la sociedad tal vez no es la culpa de las instituciones pero una sociedad que no respeta las pues sí los lugares y no respetan los lugares descapacitados menos esos yo me acuerdo que había aquí bajito uno por prepa dos y en ese había estacionados carros o sea no estaban libres había carros estacionados entonces dije entonces ¿quién está actuando mal? las instituciones o nosotros si tal vez hasta gente de gobierno deja sus carros o sea tal vez no den resultados por nosotros mismos porque nosotros como sociedad no le damos no las seguimos no seguimos las reglas como nos las están poniendo entonces pues de mi parte digo que no que no están funcionando esas porque no ven no los ven no ven desde como la sociedad las tomaría deberían decir no esto el que ponga su carro se le va a sancionar y te va a algún castigo o sea un castigo porque así es como la gente entiende con sus poniéndole castigos o haciendo sí actuando de diferente manera las autoridades pero no no existe eso bueno pues es que no bueno propongo más que nada que existan o sea personas que sí que les enseñen a los desde niños porque desde niños está está viendo eso ahorita o sea ya los niños de ahorita son bien groseros con las niñas y de igual manera las niñas ya ahorita pierden el respeto y han escuchado que son muy groseros ya ahorita pero debería haber pues que los eduquen más y que a respetar a respetar a todos los humanos no solamente a mujeres a todos tal cuales son y que ya se vayan metiendo más a la inclusión porque ya estamos en siglo XXI y la tercera pregunta y es la última porque pues ya nos tardamos mucho desde tu área de influencia hablamos de la familia escuela trabajo tus pareja tu pareja o pareja no no eso está mal dicho este amigos ¿qué haces tú para mejorar las condiciones de equidad de género en tu entorno? o sea ¿cómo actúas tú? ya hablamos de las instituciones gubernamentales ¿qué hacemos nosotros día a día? como hablaba Rebe en su reflexión bueno el cambio comienza realmente nosotros ¿no? pero ¿qué estamos haciendo? ¿qué acciones estamos emprendiendo para eso? ¿alguien quiere responder esta pregunta? nadie el profesor Puch quiere responder esta pregunta yo creo que todos tenemos una responsabilidad en tres espacios tres dimensiones como lo comenta ella es mi forma de actuar siempre tengo mis manillas y mis formas de ser y a ellas siempre las llevo conmigo no sé si ustedes se hayan dado cuenta que usualmente nunca saludo de beso salvo a Daniela la novia de Pompeyo pero porque la conozco de hace años y fuera de física a la que ahorita salió pues este y y eso es por un mensaje ¿no? este yo 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 trato con personas pues no trato con mujeres y con hombres y ves si los saludaría a todos de beso sería a todos no sé si lo expliqué no la equidad hasta ahí ahí comienzan el principio al respeto te saludo de mano te saludo a todos de mano y usualmente no los toco casi no me gusta tocar las personas y el entorno familiar es importantísimo si así esa historia ya la conocen no me canso de repetirla yo crecí en un matracado no tengo problemas con la autoridad femenina pero también te enseña a apreciar otras cosas a entender el mundo de otra manera defiendo también mi parte masculina me siento orgulloso de ser hombre la forma que representa la masculinidad y entiendo el problema de ambas vías de alguna manera a lo que comentaban mis compañeras aquí en el presidio de que el derecho a igualdad yo también le sumo la responsabilidad porque también la responsabilidad ante la sociedad se debe de asumir y no solamente el derecho y otras cosas en eso sí soy un tanto protestatario a algunos movimientos sociales y la última parte como profesionista y como ahora administrativo como profesionista me muevo por un principio todos tienen el mismo derecho a reprobar porque muchas veces aunque no lo crean el derecho a reprobar está mediado por tu género porque se disminuye tu derecho a reprobar si eres mujer y yo creo que uno de los puntos de vista que tienes que abordar es que lo tienes que ver de la otra manera no porque eres mujer se te eximen de responsabilidades o otras circunstancias también si si de arriba no funciona pues vamos a intentarlo que funcione por abajo vamos a ver que todos tengan las mismas condiciones échalo a perder todos lo podemos y darle la oportunidad que todos lo hagan pues en ese sentido lo veo ya como funcionario este que me toca esta etapa y consciente de esta situación esta problemática el otro día yo les comentaba a los estudiantes en un grupo que yo había sido discriminado por mi color de piel me molesta me ofende soy moreno no soy morenito soy moreno me llamo Felipe soy moreno y lo reconozco como tal pero si me indigna tanto a mi me pongo a pensar y construyo una escala cuando eres mujer eres morena eres indígena y no hablas español que es la escala más profunda que hay hacia la discriminación esa parte si me pongo a pensar se sentirá otra persona que es morena que es mujer que es indígena y que no habla español entonces se me calman mis mis ansias y pienso en hacer el problema visible no me lo callo yo me yo me indigno y no me callo cuando me siento discriminado de alguna manera y entonces pues también es invitar o evitas que un problema se calle precisamente en esta institución en estos momentos están pasando cosas interesantes no estas situaciones se están evidenciando y la mejor forma de atenderlas es hacerlas públicas es hacerlas públicas si no te la calles y di que estás haciendo tú no me parece que mi contribución en esta parte es es permitir que las cosas ocurran no bloquearlas no decir sabes que hoy te hablamos en la oficina si te dijeron que eres esto si quieres hablamos en la oficina no si te sentiste acosada ¿por qué no lo tomas de otra manera? no simplemente dejarlo que ocurra existen instancias que atenderán el problema me toca como actividad promover que entren las instancias y pues hacerlo pues evidentemente me puedo meter en problemas posiblemente me haya metido ya en problemas pero la satisfacción de que sirves a tu comunidad es es más que suficiente pues bueno a veces un pastel ayuda que te lo gasten con un pastel pero si mejor está bien también el punto me parece que como repito en mi parte es no obstaculizarlo nunca hacer que ocurra este el lenguaje evitar promover yo con el propio ejemplo la utilización de un lenguaje en modo discriminativo evito palabras como muchachos muchachas a lo más que les puedo decir y ya me parece un exceso a ellas es chicas pero parece que no les causa un conflicto así que lo puedo seguir usando chicas hay que no hay problemas porque me parece que el de muchachas las cosifica bueno pienso y pues así un poquito promotoridad y así que las cosas curan cuando le yo no sabía porque bueno si sabía por si no hay muchas cosas y le pregunté al profe Alejandro oye hay algo pensado para el 8 en marzo y me propuso una idea que me pareció muy interesante bueno no me la propuso me la dijo así va a ocurrir y dije ah pues perfecto no me proponen no llega tanto no este mi influencia de las personas ocurrió pues simplemente y ocurrió solamente al terminar y de alguna manera existen circunstancias o coincidencias al final la moderadora este mencionó un comentario hizo un par de aseveraciones que tengo en la cabeza hace semanas y y que me siguen moviendo me siguen inquietando son estadísticas no que las manejo no ustedes se dieron cuenta que en semanas pasadas anduve preguntando principalmente a ellas a ellas casi si habían estado en la escolta este más de una persona o dos o tres incomodados yo creo entiendo la incomodidad no porque pueden llegar a pensar que hay un pensamiento extraño ahí turbio no tanto de ellos y de ellas no este pero no quiero sonar iluminado pero tuve una revelación y esta esta revelación en mi mente fue la siguiente usted tiene una niña de seis años siete años que está en la escolta y ella está orgullosa de eso se sabe mejor que otras niñas que otras personas y lleva con orgullo eso y eso te empieza a construir una una mentalidad de éxito de ser lo mejor pues lo cual no nos debe de causar un problema ¿no? pero si lo llevamos a la escala en donde tengo la estadística que casi todas excepto una y creo que eso ya fue circunstancial han estado en una escuela me fijo en una comunidad de personas que se construyeron de alguna manera esa dinámica exitosa y que así se visualizan en su parte más profunda no sé si me explico pues no realmente no sé cómo piensan pero si yo fuera ellas pensaría igual y no creo que piensen muy diferente a ellas pues sin embargo como comentaba Alejandro las circunstancias te modulan y tu condición social la condición no la de ellas la condición social te modula entonces estás en medio estás inmerso en una comunidad formada por estas personas donde se construyen y tratan de sobresalir son exitosas encontraron una 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 profesión una carrera que les gusta perder a cada una de estas personas por una cuestión de discriminación es no sé no tengo la palabra es demasiado me pesa pues me pesa lo caro pues y si y si eso se vuelve una cotidianidad se convierte en una catombe de sueños de proyectos evidentemente las condiciones hace 50 años así ya han cambiado a los ejemplos que nos señalarán señalaron las expositoras han cambiado las circunstancias la mayoría de ustedes no han tenido esas esas condiciones en que te prohibían estudiar sino ya hay familias más más promoventes de que orale estudie y consiga una profesión para que gane dinero y y sea exitosa con el dinero de alguna manera también intelectualmente este pero entonces eso te eso te visualiza un problema mucho más tenso mucho más más difícil heredar a cada una de estas personas con ese con esa trayectoria que viene desde la primaria y que y que se construyeron esa mentalidad pues si siente bueno en un caso si me si me mueve pues me invita a ver el problema de otras ópticas otras otras maneras pues y sigo con eso voy a seguir pensando me imagino que encontraré en algún momento encontraré alguna base filosófica que me la ayude a encontrar por lo pronto lo único que me queda es permitir que esas cosas sucedan de alguna manera y estar al pendiente estar al pendiente de la comunidad que que se cumplan las expectativas de todos principalmente de los que pueden sufrir un proceso de discriminación no solamente ellas alguien comentaba hace rato que la violencia hacia ellas la violencia la vivimos todos también los hombres la vivimos pero evidentemente yo tengo la oportunidad de de tirar patadas esperando ganar la pelea pero el diformismo sexual las coloca en una condición de desventajas a ellas y eso también hay que tenerlo presente muchas gracias sobre todo considero que se trata de tomar conciencia unos como seres humanos ya dejar de vernos con género porque luego también surgen algunos conflictos de género por ahí más amplios que LGBT W, Q, Y, Z no estoy segura de que va pero o sea son siempre basados en el respeto todos somos seres humanos mi conclusión es simplemente esa ya damos por ¿tenías algún comentario de eso? ¿no? queda en cada persona en cada uno de nosotros la forma en que vamos a tratar a los demás si tratamos de la fregada de alguien vamos a hacer todos así que eso no nos emprende y lo que comentaba el muchacho de acá que desde chiquito se les enseña a cualquier niño que debe molestar a una niña para decirle que lo gusta creo que desde ahí podemos empezar ustedes como balones como hombres o si no científico como hombres como humanos al momento en que escuchen que el compañero de al lado hizo un chistecito donde se ponía a la mujer en una situación de objeto sexual o ¿cómo decirlo? de denigración denigración es otra palabra actúen porque eso me queda bellazo porque van a decir jaja si es cierto si ustedes ya tienen ese despertar en la conciencia y esas ganas de apoyar a una mujer y de decir si vamos a quitar esa brecha de género y vamos a quitar toda esta discriminación y vamos todos a ser equitativos a las personas que se queden con que hoy es el día de la mujer mañana también va a ser el día de la mujer y todos los días serán el día de la mujer si es necesario que se quite esta como se le sabe discriminación y no es un día que se tiene que celebrar es un día que se tiene que conmemorar así que ir a felicitar a una mujer felicidades por ser mujer es recordarle que nos está tomando en serio toda esta situación es recordarle que todos los días puedes sufrir de acoso en un camión por empujar o por empujar y es recordarles que también ustedes sienten que sea parte de esto y eso ahora lo son a las mujeres espero que estén un poquito ya más concentradas sobre esto si toman la decisión de quedarse callados pues entonces no es caer que yo cambie si toman la decisión de seguir checándole a la muchacha que les gusta entonces no es caer que yo cambie ustedes como mujeres si toman la decisión de quedarse callada cuando hay una decisión de comentar cuando una es que no les quiere dejar participar por ser mujeres entonces no es caer muchísimas gracias a todos yo creo que hasta ahora si no hay una pregunta ¿no? ya vamos este bien bueno les agradecemos por el tiempo que yo considero que es el recurso más valioso nuestras conclusiones pues sabemos que son variadas sabemos que cada quien tiene una opinión una visión que se ha tomado a lo largo de su vida por una cultura o por costumbres por un montón de cosas pero yo creo que hay que terminar la idea en que hay igualdad o sea el seguir es igualdad somos seres humanos no hacer al otro aquello que no quieres que te hagan a ti también es un principio fundamental no sé si ya no hay más opiniones agradecemos por favor a nuestros expositorios que hicieron un trabajo muy bien bien pues muchísimas gracias por asistir chicos hasta luego